En el directo, esto sí que me parece tremendamente indignante, que un alcalde de una ciudad como Valladolid esté ni más ni menos que blanqueando el racismo contra Vinicius, cuando el propio presidente de la institución, cuando el propio presidente del Valladolid, ni más ni menos que está intentando localizar a todos aquellos que insultaron de manera racista a Vinicius, me parece absolutamente increíble que un personaje como él esté haciendo lo que ha hecho, que por cierto este fue el que bloqueó a Ramón Álvarez de Montt en Twitter precisamente por intentar de alguna manera hacer pasar desapercibido o por lo menos no darle tanta importancia como la que tiene al tema de los insultos a Vinicius. A mí personalmente me parece increíble y creo que esto no lo deberíamos tapar absolutamente nadie. Cómo un tipo de esta manera puede blanquear una situación que debería estar más que superada y dar alas a todos aquellos que de una forma o de otra están viendo cómo Vinicius es objeto de ataques racistas, xenófobos absolutamente todos los fines de semana y que encima lo estamos dando de una manera o de otra como por normalizado y como por algo normal. No tiene ni lógica ni sentido y sinceramente creo que es una auténtica vergüenza. Pero bueno, ya veremos a ver si efectivamente... Sí, sí, ya lo vi a Nagute. Estaba bloqueando a todo el mundo como un auténtico... como un auténtico loco. Es increíble. Oye, me habéis preguntado por el vídeo de Mancuer, pero no sé qué vídeo. No sé qué vídeo de Mancuer. No tengo noticia. No sé absolutamente nada. He visto que ha sacado varios y tal, pero no sé a cuál os referís ni acerca de qué. Pero si me dais una pista, a lo mejor podemos averiguar algo. Vamos, no creo que Mancuer haya dicho nada extraño de... por mucho que sea el Barça. Bueno, no lo sé. El caso es que este tío, de verdad, a mí me cae fatal. El alcalde de Valladolid, sinceramente, tenía que estar bloqueado él, pero en general. ¡Gracias! ¡Gracias!